Y cuando una madre llega a quitarle la vida o ni se la a su hijo, es una noticia que siempre impacta de manera negativa a toda la familia y a toda la comunidad. Así es, y en este año ya han ocurrido varios casos, lamentablemente, en la primera parte de este reportaje que le vamos a presentar, un reportaje especial por nuestra compañera Ovalis Castillo. Ella rastreó estos casos y nos dice, ¿qué puede llevar a una madre, señores, a una madre que tuvo su bebé nueve meses en el vientre a tomar esta decisión? Yo no diré tomar una decisión, sino como hacer partícipe, hacer victimaria del hijo que procreó. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe. Robert Sánchez cuenta que el pasado 16 de julio salió de su casa por 20 minutos y al regresar encontró a uno de sus mellizos de tres meses de edad aparentemente desmayado. Y en la casa solo estaba su madre, Dileini Lara Araujo, junto a otros dos hijos pequeños. Pero se trataba de algo más que un desmayo. El bebé estaba muerto. ¿Qué la conllevó hacerle eso a los niños? Yo no sé qué la conllevó hacerle eso. Solamente sabe ella y Dios. Con este desenlace tan dantesco surgen muchas inquietudes, como saber si llegar a este punto de agresividad fue fortuito o ya había violencia anterior. Según expertos en la conducta humana, hay signos que pueden alertar cuando una madre puede ser propensa a ejercer violencia contra sus hijos. Una de las señales que pudieran tomarse como un factor de riesgo es que la madre esté pasando por una etapa de depresión, por una crisis depresiva, muchas veces asociada al mismo parto. Sin embargo, el padre del niño, asesinado por su propia madre en Boca Chica, dice que no notó en ella síntomas de depresión, aunque recuerda una actitud que siempre les reprochó. A partir de dos meses para acá, ella tenía actitud que a veces ella lo maldecía a los niños, les echaba pete. A mí no me gustaba. Precisamente esta actitud de la madre pudo haber sido un signo de que podía ser víctima de una depresión posparto. La mayoría de esas mujeres, en términos de la salud mental, padecen de lo que le llaman una psicosis puerperal o una depresión puerperal o un trastorno del estado de ánimo psiquiátrico después del embarazo. En el caso de Boca Chica, según el padre de la criatura asesinada, la madre se ha mantenido con una fría actitud. Cuando estaba en el hospital, que la doctora le dijo que el niño estaba muerto, ella estaba como sin nada, como que sin nada hubiera pasado. Ella no, ni lloró, ni nada. En lo que va de años, según pudimos rastrear en archivos de prensa, detectamos cinco casos de padres que asesinaron a sus propios hijos. Tres de ellos fueron madres. Entre estos casos de madres que quitaron la vida a sus pequeños... Ni lloró, ni nada. Muchas veces, estas madres deprimidas no logran hacer ese vínculo con su hijo. O no lo tocan lo suficiente, o evitan atenderlo, o le dejan llorar demasiado, o no le atienden a sus necesidades. De igual manera ocurrió con una madre en La Vega, Sterling Ramírez, a quien se le acusa de que al dar a luz en un hospital, entró al baño de la habitación y ahogó a su hija recién nacida en el inodoro. Las razones, según se dijo, es porque el embarazo de esta joven fue producto de una violación por su propio hermano. Cuando una mujer, una semana, dos semanas, un mes, después de dar a luz un niño, comienza a no sentir alegría, comienza a no sentir necesidad de darle afecto, de bañarlo, cuidarlo, amamantarlo. Sentí esa satisfacción de querer tenerlo y de pronto llora, no duerme bien, no se preocupa por la higiene personal ni la del niño. Esos son síntomas de que algo anda mal. Pero no solo se trata de las depresiones, también existe un extraño síndrome, que pueden llegar a padecer algunas madres. Hablamos del síndrome de Monhausen, por poderes, el que se desconoce aún su causa y del que existe poca información todavía. Esta madre está buscando ella misma atención, buscando atención para sí misma a través de involucrarse en los servicios médicos, a través de incluso atraer la atención de la pareja. Muchísimas gracias, Odalis. Bueno, y mañana en la segunda parte de este reportaje estaremos indagando más sobre este horrible síndrome de Monhausen. ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son algunos de los signos que pueden revelar este síndrome? Y muchos detalles más, Hugo.